Tío, ¿cuándo se utiliza un perro guía? ¿En qué casos? El perro guía, a ver, el perro guía ayuda un montón, plan yo no tengo porque, no sé, le pillé el cariño bastante patinar, yo qué sé, en plan, me molan, estoy cómodo. También te digo, no flow, patinar con un perro guía. Es el extremo. El supermercado es final, bro. Blind Rider and the dog, the fucker dog, and the fucking dog, and the fucking guy dog, tío. Además, dos perros, no patinar. Un rottweiler guía, se puede intimidar ahí, flipas, por dominar vista alegre. ¿Y perro guía, son siempre de la misma raza? Sí, en plan, la mayoría son como labradores o cruzan con Golden. Son siempre preciosos. Porque son más mansos, ¿sabes? Más obedientes y tal. ¿Los usas si quieres y si no quieres no? Si quieres, sí, sí, claro, a ver, el perro guía, por ejemplo, mucha gente se cree que se saben los caminos, pero no sé, no es Google Maps el perro, ¿sabes? En plan, mola un perro robot algún día conectado con uno más. No, pero la movida es que, en plan, tú le enseñas el camino. Por ejemplo, si no eres un ciego autónomo, en plan, que sabes moverte solo guay y así, ¿no? No te dan el perro guía. Como que la psicóloga de la once que te toca, el psicólogo, en plan, te autoriza a acceder a un perro guía. Porque tienes que ser una persona totalmente autónoma, como ciego. Entonces, eso, en el momento que te lo dan, pues, como que tienes que estar como unos cuantos meses, como estando en contacto con el perro, tienes que ir al centro donde lo entrenan y tal. Y pues, ya después te lo dan y tienes que enseñarle tú los caminos. Así que es muy guay de que, por ejemplo, a un perro le puedes decir, busca cruce o en un bus o en el metro busca asiento. Y ese tipo de cosas las hace. Qué locura. Flipa, es como Siri, pero en perro mola mucho. ¿Y qué más cosas puede hacer? Es un perro, tiene una rubia. Busca ruvia. Busca puerta. Busca un camello. Busca creepy 6. Pero sí, en plan, yo que sé. Creo que para cruzar, no se dan cuenta. Tienes como que saber tú, ¿no? Como si estás sonando el rollo. Cruzar tú, por tus propios métodos. Que tienen limitaciones, ¿no? ¿Cómo? Que tienen limitaciones. Que no te va tampoco a... Sí, es algo bonito, sí. Pero sí que, por ejemplo, subir y bajar escaleras como que se paran un momento. En plan, sí, como que son la hostia, ya te digo. Mola un montón. ¿Y te lo dan? Y es como, en lo mismo, si fuese tu mascota. O sea, ya lo tienes tú de por vida. Sí, sí, ya lo tienes el resto de tu vida. Sí, sí, sí. O sea, son perros entrenados que luego te los entregan y ahí ya pues... Sí, en plan, es muy heavy porque cuando le ponen el arnés, es perro guía. Se lo quitas y es perro estándar, ¿sabes? Flipa, sí, sí, sí. Está en el trabajo, ¿no? Se cura, se cura ocho horas. Totalmente, no, no, suena coña, pero es que cambia que flipa. Yo, los colegas que tengo ciegos que tienen perro guía, es una pasada, tío. Le ponen el arnés y se ponen como súper tranquis, ¿sabes? Como ya te esperan ahí hasta que no les coges el arnés, no hacen nada prácticamente. Porque luego no vas con el bastón, entiendo. No hace falta. O bueno, pues eso. No, claro. Si vas a la guerra, igual sí, ¿sabes? Rios y los anillos ahí, ¡pam! En el palo por la calle de la peña. Pero no, no, claro, perro o bastón, sí. Y otro tema random así como curiosidad. O sea, ¿cuáles son, tío, los recuerdos que más te vienen? Si no quieres responder la pregunta, bueno, yo te digo, eh. No, no, tío, si vengo aquí en el palo. Yo que sé, tío.